Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Qué bueno que usted continúa con nosotros. Empezando bien el año, el primer viernes, imagínese preparar un delicioso champurrado. Ya viene la rosca de Reyes. Prepárense, porque este es un excelente acompañamiento. Puede hacer usted chocolate, champurrado, esa bebida tan deliciosa que sin ella, bueno, no estaría completa nuestra deliciosa rosca. Y ya es el último día del año que comemos así, golosito rico, porque el lunes ya vamos a hacer comida light. Todo el mes de enero, prepárense, le tengo comida que le va a encantar y va a ser fácil para bajar la dieta. Para que usted empiece ya a bajar esos kilos que seguramente subió. ¿Cómo se hace el champurrado? Bueno, iniciamos con un sartén teflonado. Vamos a agregar una taza de harina. Ahora mis compañeros me estaban preguntando qué le haces a la harina, qué es lo que está pasando ahí, porque, bueno, si pusiéramos la harina cruda, como usted la ve, es harina de trigo, se abría a masa. Queremos que sepa tostado, como avellanas. Y entonces, eso se logra con un poco de calor. Vamos a tostar la harina. Entonces, usted va a ver cómo, poco a poco empieza a cambiar de color, pero ¿sabe qué es lo más llamativo? La aroma. Empieza a oler a almendra, avellana. Mientras tanto, mientras empieza a tostarse, vamos a tener agua. Como agua para chocolate. ¿Por qué esa expresión? Porque tiene que estar bien caliente, porque apenas así va a disolver nuestra tableta de chocolate. Esta tableta tiene chocolate, entonces, ¿qué significa? Que tiene ya azúcar. Entonces, ya no ocupamos poner piloncillo. Al menos, en mi familia, no le ponemos piloncillo, porque esta tableta de chocolate es bien dulce y con esto ya va a azucarar, a endulzar nuestra bebida. Una rajita de canela, tres o cuatro clavos de olor. Entonces, en esta agua, se va a disolver el chocolate, se va a infusionar la canela y el clavo. Por acá tenemos leche. Esta es leche entera. Muy importante porque el rico champurrado es suntuoso, es denso. Ya lo verá. Y entonces, acá, ¿sabe qué? No hay que descuidar la harina porque los que lo descuidamos se puede quemar. Cuando empieza a oler de esta manera, yo inmediatamente me acuerdo de mi abuela. Todas estas épocas de frío, siempre nos reuníamos alrededor de esta olla de champurrado con tamales y, por supuesto, mi mamá desde muy pequeñitos, nos lo prepara y es una delicia. Ahora, nos los invito a que ustedes lo preparen, lo haga con la familia y se despida, ¿verdad? De ya esta manera de comer tan deliciosa, pero ya toca empezar el año de una manera saludable. Muy bien. Tenemos ya aquí esta harina tostadita. Mire, mire el color que debe de usted de obtener, doradito, tostadito, que no se le vaya a quemar. Se le quema lamentablemente y ya no podemos utilizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner nuestra harina tostada entre más tostadita, más rica. Vamos a ponerla en nuestra leche y aquí la vamos a ir disolviendo. de preferencia que la harina esté completamente fría. Entonces, puede ser su primer paso. Primero usted, tueste la harinita y la pone en fría. Se enfría como unos 20 minutos o menos. Buenas quedas tan frías, ¿no? De repente. Entonces, disolvemos muy, muy, muy bien. Acá en el centro y el sur de nuestro país se hace el atol, ¿no? A base de masa de maíz. Pero, le recomiendo que este año pruebe este rico champurrado. Le va a encantar. Es delicioso. Muy bien. Ya está disuelta la harina. Ahora lo que queremos es poner nuestro chocolate. El chocolate con la canela y el agua. Voy a usar un colador para que no se nos vaya. El clavo. Ahí está. ¡Ay! No sabe qué ricura. Si usted lo quiere endulzar, le puede poner piloncillo o le puede poner azúcar morena. Pero créame que no necesita. Ya con esa tableta de chocolate queda perfecta. Y el último toquecito para que quede suntuoso y delicioso es leche evaporada. Esta leche que le dan a los bebés tan rica que usamos en postres, bueno, pues también le vamos a poner un toque. Imagínense la ricura. Después de cinco minutos de estar cocinando, aquí tengo ya el champurrado en una olla de barro que le da un sabor muy especial. Si usted no tiene, pues no se preocupe. Pero vea la densidad tan rica de este champurrado. Si lo quiere más espeso, le puede poner más harina o menos. Eso ya depende de su gusto. A mí sí me gusta bebible. Y lo puede usted beber. ¿Verdad? Porque luego se estábamos comiendo a cucharadas el champurrado. Entonces, ¡Ay! Se me hizo agua la boca. Ojalá ya tenga en su casa pan, pan dulce y si no, pues ya hay roscas. Ya la puede comprar y servir y por supuesto compartir con toda la familia. Si a usted se le escapó algún ingrediente, bueno, pues yo le recomiendo que visite mi página de Facebook Natalia Delgado. Ahí estoy para servirles y por supuesto desearles lo mejor. En este año entrante, si quiere alguna receta, algún jugo, algo para que usted crea que le va a convenir en su dieta, por favor, pídamelo, no lo dude. Así que lo voy a servir con un poco de esta rica rosca de Reyes y lo voy a compartir con mi querida amiga, por supuesto Marta que aprovecho para agradecerle todo este tiempo Martita que hemos convivido y desearte lo mejor en este año. Nada que agradecer, al contrario. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.